Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 16 de mayo y vamos a actualizar las cifras de coronavirus COVID-19, no sólo para Honduras, sino que para todo Centroamérica. Más de 27 mil casos, 27 mil 642 casos se registran al día de hoy en Centroamérica y República Dominicana. Afortunadamente, más de 11 mil 200 personas ya están recuperadas. En todo el mismo centroamericano es un número importante de personas afectadas por coronavirus COVID-19, siendo República Dominicana el país con más número de casos registrados. Más de 12 mil casos se registran en República Dominicana, seguido de Panamá, quien tiene más de 9 mil. Luego vemos a Honduras con 2 mil 400 y inmediatamente detrás Guatemala y El Salvador, que tienen cifras muy similares. Así está Centroamérica hoy. 16 de mayo. Ahora vamos a las cifras de Honduras. Este día se han realizado 531 pruebas, de las cuales 105 resultaron positivas. Evidentemente, 426 fueron negativas. ¿De dónde son estos nuevos casos? Fíjese usted, esta si la memoria nos falla, es la segunda ocasión que el departamento de Francisco Morazán presenta un mayor número de casos. Francisco Morazán registra este día 61 nuevos casos, seguido de Cortés con 27. Más atrás vemos a Valle con 9, a Choluteca con 5 y con un caso está Lloro, Copán y Lempira. Muy importante que veamos cómo este día Francisco Morazán ha duplicado el número de casos en relación a Cortés, quien prácticamente en los últimos dos meses ha sido el departamento que más casos ha registrado. Y el resumen de cómo quedarían las cifras para este día, con los 105 nuevos casos, hacemos un total de 2.565 personas afectadas. Lamentamos siempre ver de que el Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud nos confirma cuatro nuevos fallecidos, haciendo un total de 138 personas que han perdido la vida y que han dado positivos en los exámenes por coronavirus COVID-19. Pero también tenemos 14 nuevas personas que se han recuperado de esta enfermedad, que han vencido esta enfermedad. Son 278 personas que han superado esta enfermedad. Y un reconocimiento a todo el personal médico de enfermería, personal de apoyo de laboratorio y a todo el personal que labora en las unidades hospitalarias, porque sabemos el gran esfuerzo que realizan. Y uno como médico pues se siente muy satisfecho cuando sabe que una persona se recupera. El día de hoy, por ejemplo, vimos que tres personas fueron dadas de alta en hospitales de San Pedro Sula, en buen estado de salud. Y las personas que han fallecido corresponden dos a Cortés y dos al departamento de Lloro. Les decía, las personas recuperadas son cinco de Cortés. Atlántida, Lempira y Valle registran dos personas y una vemos en Intibucá, Francisco Morazán y El Paraíso para el total de 14 personas recuperadas. Y es mucha alegría, mucha satisfacción ver cómo tres personas que hoy fueron dadas de alta en el Hospital Mario Catalino Rivas fueron despedidas en medio de aplausos por todo el personal médico y cómo las expresiones de agradecimiento de estas personas hacia todo el personal del Hospital Catalino Rivas que les atendió. Hemos visto situaciones similares en el Seguro Social, también en Leonardo Martínez. Es de mucha satisfacción y mucha alegría. Y en otro hospital, está en el Hospital de Occidente, en Santa Rosa de Copán, cuando una persona se recupera. Un éxito para todos los colegas, para todos los médicos, para todas las enfermeras, todo el personal que luchan para rescatar la salud de las personas que se encuentran afectadas por esta enfermedad. Y continuamos viendo cómo está la situación al día de hoy en todo el país. Todo el sistema hospitalario público y privado del país registra 289 personas hospitalizadas, de las cuales 13 se encuentran en estado de gravedad, 20 en unidades de cuidados intensivos. Esperamos que estas 33 personas, sabemos todo el esfuerzo del personal de salud para recuperar su salud. Esperemos que se puedan recuperar. Y 256 se encuentran estables. También es importante mencionar que este día, todos los casos que hemos registrado, se encuentran 17 menores de edad. Fíjese usted, esta es una enfermedad que todos los días anteriores, no sé si usted ha visto en las noticias, en las redes sociales, cómo se han afectado las personas mayores, las personas que tienen una enfermedad de base. Pero este día, de todos los casos que se han registrado, 17 son menores de edad. Incluso bebés con días de nacido han dado positivo por coronavirus. Vemos que este es un virus que afecta a todas las edades, desde los muy pequeños hasta las personas mayores. Por supuesto, los extremos de la vida son los que pueden tener más riesgo. Los pequeños, porque todavía su sistema inmunológico está en desarrollo. Y las personas mayores, porque también su sistema inmunológico puede estar debilitado o pueden tener una enfermedad de base que los convierte en más vulnerables. Un llamado entonces a toda la sociedad para que prestemos especial atención a los más pequeños y a los mayores. Por supuesto, sin descuidar que todos, independientemente de la edad que tengamos, debemos de usar mecanismos de protección, como la mascarilla, por ejemplo. Sabemos que sábado, hoy sábado y mañana domingo, usted no debe de salir, a menos que tenga una verdadera emergencia. Pero la emergencia es, únicamente se fuese una emergencia de salud, porque ni ayer ni hoy el comercio está abierto para provisionarse de alimentos o medicamentos. Esto funciona de lunes a viernes. Entonces, todos tenemos que poner de nuestra parte, no solamente usando la mascarilla cuando tengamos que salir, sino que también es importante prestar atención a las personas que pueden ser más vulnerables, los pequeños y los mayores. Además, no solamente usar la mascarilla, no se automedique, no se salude muy efusivamente teniendo contacto físico con las demás personas. Hay que mantener el distanciamiento físico, que es un mecanismo muy seguro para evitar la transmisión del virus COVID-19. Pero, por supuesto, si tiene alguna sintomatología, si tiene algún síntoma, si usted se siente con fiebre, tos, gripe, si se siente que tiene dificultad para respirar, puede llamar al 911, donde un grupo de médicos le asesorará sobre qué hacer y le puede orientar sobre si es necesario que vaya a una unidad de salud, a un hospital o puede hacer un aislamiento en su vivienda, con todos los cuidados que le recomendarán. Además, puede ingresar a la página web www.encuestasonduras.com, donde usted llena una encuesta, pone sus síntomas, qué es lo que usted siente, cómo se siente, y esto nos permitirá identificar en qué parte del país existe algún incremento o algún caso sospechoso de COVID-19. Así está Honduras, así está Centroamérica, este día, 16 de mayo. Vamos a continuar informando. Dios bendiga Honduras.